Cita Cuaro, Michoacán. En un hallazgo reportado al interior de un taller mecánico ubicado en esta misma ciudad, se descubrió el cuerpo de una persona del sexo masculino mismo, que se encontraba al interior de una fosa clandestina. El joven deportista Mauricio E., habitante de la localidad de Cita Cuaro Foto, tomada de redes presume que el cuerpo de la persona podría pertenecer al entrenador de baloncesto, Mauricio E.R., desaparecido desde el pasado martes 6 del presente mes, el inmueble donde se localizó el cuerpo. Foto, periódico El Despertar A través de un boletín emitido por la Procuraduría General de Justicia se informó que derivado del reporte de desaparición de Mauricio se dio cumplimiento a una orden de cateo en este mismo inmueble, situado sobre las calles José María Morelos y Pavón de la Colonia El Calvario, presunto responsable en homicidio de Mauricio E. Foto, periódico El Despertar A sí mismo, la dependencia detalló que en el transcurso del fin de semana a través de informes allegados a la corporación, la víctima reportada desaparecida se encontraba en dicho domicilio, por lo que se dispuso una orden de cateo, misma que fue obsequiada. Orden cateo, foto, periódico El Despertar En Tanto, la mañana de este domingo, tras realizar algunas diligencias y el transcurso de 10 horas en las que se retiraron escombros descubrieron un entierro ilegal y en el interior un cuerpo de una persona en estado avanzado de descomposición. Foto, tomada de redes de acuerdo a información oficial, sospechan que los restos humanos podrían corresponder a los de Estrada Rosas, sin embargo esperan que el cadáver sea identificado por sus allegados, fuentes al interior de la PGJ refieren tener información relevante en dicho asunto que podría llevar al esclarecimiento del caso. En esta nota, taller mecánico fosa clandestina deportista baloncesto Mauricio EPGJ e Michoacán.